punto me sorprendió porque dije al menos al menos yo que sé quítate la placa cámbiate de ropa claro lo dijo lo dijo como como de colega o sabes de amigos d de compañeros compatriotas si claro en ese momento dije pues visto así lo mío tampoco es tan grave las cosas como son solo que ya en ese momento hablaba y yo creo que fin me corta la garganta por eso yo ya dije bueno pues yo que sé si no no si bien ha salido solo que un día vais a acabar con mi vida entre una que me espía detrás de los arbustos que me la voy a cargar que no me está diciendo que al menos para así para si lo escucho no preguntar de más que me digas oye que están contando esto por ahí pero es que la cosa es que si yo mantengo mis cosas distanciadas de mi trabajo es por algo y si ahora resulta que tengo una mona espiar gustos que no qué día se calla que no dice nada si no me lo ha dicho ni a mí si yo me acabo de muerte pero si a mí si yo me acabo de enterar de que se había enterado de cosas que la cosa es de qué cosas pensamos pensando que salió la primera de todas imagino que todas las cosas es que depende como que depende porque nosotros empezamos a hablar una vez ella se fue Bacardi y yo estábamos hablando supuestamente ella se había ido por eso mismo te digo supuestamente yo juraría que la vi la vi entrar dentro del ring es que esa puerta engaña mucho claro me da que entró un poco y luego dijo uy estos no han venido y se fue por es que esa puerta engaña engaña más de lo que parece claro y el tema es si eso ha pasado así me gustaría saber qué coño escucho me voy a pegar un por cierto el pavo sigue como yo mato a alguien de verdad que no bueno a ver pero suelten ya torquema o al del establo de black water como prefieran hablando de eso sí que ha pasado con el del establo de black water que veo que les han dicho algo que es un que es un subnormal no sé no me cae bien en general es muy raro no no a ver le entiendo le entiendo es muy temperentario tío es una forma de decirlo sí qué es esto yo por experiencia les digo que no 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 que le está de capacitar a uno de esos bandidos ya no lo hay que pegar dijo que ya no vale la pena por un caballo solo pero que era dinero casi no como que como que que broma que no lo acepte que no lo acepte que no lo acepto ya vamos a ver sus respuestas que poco humor hoy 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 qué está pasando qué está pasando estás tomando café uy 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 me estás pidiendo humor en el último en el último más o menos como un minuto y medio que qué cojones habéis dicho que si me estás pidiendo humor es una forma de hablar la palabra humor en mi vocabulario no está la verdad por fin hoy iba a tener humor y salir con mis compañeros tranquilamente a descansar un poco y me he visto en tumbleweed negociando con un francés no sé alemán no sé con un loco no alemán no era la verdad y usted cómo lo sabe porque no tenía acento alemán bueno y si es un alemán que ha vivido en francia bueno pues buen punto buen punto pues yo 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 no puedo con mi vida de verdad siéntese si total hasta que se les calme lo de ahí abajo pero bueno el caso es ese el caso es ese que que lo que pasó tuvo que pasar así pues más que nada porque usted lo iba a entender pero usted sabes porque en un principio el plan era explicarlo bien sabes no 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 de la manera que se explicó en fin me vais a matar un día de un infarto se cuentan que está pasando tío por esto no A ver ¿Ha vuelto, Ensi? ¡No! No me tardes ahora, por favor ¡Vive! Lo digo por aquí, he vuelto ¡Ale, güey! ¡Hola! He tardado lo menos posible No te preocupes, me han dado conversación Ah Sí Vale Pues vamos para adentro Vamos para allá, vamos para allá Que viaje extraño me acabo de dar, madre Si, si, si no, si Ya me he dado cuenta, joder Hostia Que estaba pensando en ti y me he quedado Me he quedado ahí en el sitio Me he dado cuenta a mí Oye, amigo, ¿por qué está mi gorro en el sitio? Tú no preguntes Es que me emocione antes Sí, pregunto Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que... Que... Nada, nada Nada, nada El que nada no se ahoga, eh Pues casi te ahogas tú, de hecho Me has agarrado, me has hecho vista, ¿verdad? Sí, de hecho sí Pero por detrás Uy Sí, 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 no, eh, eh, por favor, bueno Y eso Es que a veces pasa, a veces pasa, claro Eh, mucho tiempo aquí, pues Pues me pierdo Sí, sí, me pierdo Me pierdo, claro Pero cómo no me va a... No, 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 no te pego Te abrazo fuerte Mmm, quieres que trabaje yo Vamos a hablar Tentador Sí, ¿no? Uh-huh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, obviamente nos vamos de la casa de la Marshall cuando la Marshall esté, que está un poco indispuesta. Y luego vemos un poquito mejor las cosas en algún otro sitio. Más tranquilo. ¿Qué te parece el plan? Me parece bien. Ok, pues creo que Finn está solo. Ay, no. Por recién. Sí. Por eso te lo digo. Es que me sabe muy feo, ¿sabes? Bueno, voy a volver a verla porque está cerrada. Te abro yo. Buena. ¿Soy? Ya mejor. Digamos. Se podría decir. Me vais a causar un infarto. ¿Qué no? Que todo está bien. Que todo está bien. Uy, va a la fin. Va a la fin. ¡Ay, qué ansiedad! Muy bonita la casa, ¿no? Sí, la verdad me gusta mucho. De hecho, este señor tiene la llave de aquí. Sí. De hecho, tiene una casa. Sí, sí, sí. Una justo por ahí. ¡Eh, me! Enséñale su casa. Que no. Es que no está. Es que solamente tengo un sitio donde dormir y ya está. ¿Sabes lo que te quiere decir? Bueno, pues ahora puedes ponerla bonita junto a la señorita Bia. Y ya de paso le pones un arbusto. ¿Cómo me gustan los arbustos? Dios mío. Te voy a matar. De hecho, creo que al lado de... ¿Vis, Bia? ¿Vis, Bia? Es que se le da muy bien meterse en los arbustos. ¿Qué quieres que te diga? Se comprime. Claro. Que también te digo, si esa casa está disponible, lo más probable es que te diga que te mudes ahí. Oye, casa abierta. Yo la cerré. Ya no. Ah, igual. Ah, no. Las de la limpieza. Ah. Ah, que aquí. Uy, uy, uy. Hostia, que has cazado un pum. Que he quedado medio... ¿Qué ha pasado? Ah, sí. Aquí aparecen pumas. Son maravillosos. Fuego. ¿Qué? Fuego, ¿dónde? Aquí. Aquí, la chimenea. Aferi. Te parece que me gustan los arbustos, pero... 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 Vale. A ver, tiene esta y también tiene esta casa. A ver, ¿cuál te gusta más? Bien. Bueno, me dijeron, me gusta un poco. Estaba abierta, estaba abierta. Estaba abierta. Ah, je, je. Oh. A ver. Creo que este puma está pobre. Eh, puede ser. Ahí, chica. Como si quieres que te entre hasta el fondo. A ver si se pone bien, tío. Y va perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasó? Me va como el culo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo lo intento, yo lo intento Gracias por ver el video